El día de hoy estamos dando un paso más, un paso más en la muestra en que trabajando sociedad organizada y gobierno sí podemos sacar adelante muchos programas, podemos sacar adelante y resolver problemáticas que tenemos y esa es principalmente la finalidad. Diez motos, diez motos que van a dar un flujo mayor, una presencia mayor de la corporación, de los oficiales aquí en el centro de la ciudad para seguir cumpliendo con ese compromiso de bajar los índices delictivos aquí en el centro y de esa misma forma vamos a seguir trabajando. A través de la 066 en una denuncia anónima nos podrá dar generales de estos delincuentes y así poder capturarlos y lograr que Cajeme sea un lugar tranquilo y que sea un lugar que tenga los más bajos índices delictivos de Sonora. Ocurrió, sin poder decir, que deberíamos de retomar aquí en Ciudad de Bermúdez para apoyar el programa de policía comercial que ha tenido tanto éxito y que queremos felicitar públicamente a nuestro secretario de Seguridad. Gracias. Gracias. ¡Gracias!